Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer la invitación de PROMPERÚ a un poco entrar en esta nueva materia, en esta nueva disciplina que se llama Neuromarketing. Ya a lo largo de la exposición iremos explicando en qué consiste, cuáles son las aplicaciones, inclusive cuáles son a veces, muchas veces, las limitaciones y algunos mitos que también se vienen, digamos, divulgando, a veces de repente sin querer, en forma errónea. Entonces, esta es una buena oportunidad para tocar algunos temas y, digamos, dejar en claro cómo realmente funciona este tema, este término nuevo, que es el Neuromarketing, que además suena muy bonito, es muy atractivo, pero que tampoco es mágico. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo no sé si entre los asistentes, las personas ya han escuchado alguna vez el término Neuromarketing. ¿Sí? ¿Ya lo conocen? ¿Ya? Yo me gustaría empezar diciendo de que el Neuromarketing es una disciplina a su vez multidisciplinaria, o sea, un solo profesional sí puede aprender del tema y puede seguramente empezar a indagar sobre esto, pero justamente la naturaleza es multidisciplinaria, donde deben conjugar profesionales de la neurociencia y profesionales del marketing, en este caso. Seguramente la publicidad, los negocios, la economía y en general los temas comerciales. Y por otro lado, el tema científico de la neurociencia. Entonces, ¿cuál es un poco, como yo digo, a veces el tema que nos está pasando, digamos, a nivel Perú? En otros países también sucede, lógicamente, pero en el Perú es muy claro ver cómo ha sucedido este acontecimiento de la llegada del Neuromarketing al Perú. Y a veces se tiene que decir que lamentablemente ha llegado mal, porque nosotros de alguna manera, y me incluyo, cuando hemos visto información, sobre todo de internet, porque de ahí es donde nos nutre mucho esta información, que el término está equivocado y está referido básicamente al uso de tecnologías, lo cual no es cierto. Y otro tema es de que a través de las tecnologías yo puedo saber lo que la gente está pensando, lo que a la gente le gusta, lo que a la gente le emociona. Justamente la Universidad Cayetano se caracteriza por eso, por los términos de investigación científica. Entonces, en este caso, cuando llega el tema de marketing, neuromarketing, a la Universidad Cayetano Heredia y específicamente al laboratorio de neurociencia y comportamiento, que supuestamente debe estar involucrado, neuromarketing, neurociencia. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el laboratorio? Y como le digo, me siento identificado porque yo soy una de las personas que llegó con todo lo que venía de internet. Entonces, se podría decir que me fui contra la pared. Me di cuenta de que todo lo que yo tenía hasta el momento almacenado en mi memoria, como datos, estaban equivocados. Entonces, es complicado cuando tú das por cierto algo y de un momento a otro te das cuenta que no era así. Es bien difícil y así nada más uno no lo acepta. Y justamente ahí viene lo que vienen a ser los estudios del sistema nervioso, del cerebro. Si tú tienes algo almacenado por mucho tiempo, y encima de forma agradable seguramente, o factores emocionales, luego cómo yo cambio ese conocimiento, esa perspectiva, esa memoria. Entonces, eso es lo que pasa con el neuromarketing en el Perú. Ha nacido mal. Y entonces, la Universidad Cayetano Heredia decide ingresar en este ambiente para aplicar los conocimientos de la neurociencia estricta como debe ser. Porque no hay diversos tipos de neurociencia, la falsa, la más o menos y la buena. Hay una que es la estricta, la que se estudia a nivel mundial. Neurociencia, estudio del comportamiento humano, estudio del sistema nervioso, cómo reaccionamos. Por ejemplo, nuestra manifestación de cómo funciona nuestro cerebro es externo, que sería nuestro comportamiento. Entonces, ese sería el estudio que se hace a nivel de neurociencia cognitiva, en todo caso. Para nosotros llevarlo al tema del comportamiento. Más adelante iremos detallando un poco esto. Entonces, como yo les digo, el tema es de que el neuromarketing nace mal. Y cuando nosotros decimos, ya, ahora vamos a lanzarlo. Vamos a entrar en este terreno de aplicar la neurociencia y nos damos cuenta que el resto está hablando de cosas que no son. Y cuando nosotros hablamos las cosas que son, la gente, hay una barrera. No nos cree tan fácilmente. Entonces, la exposición de hoy día justamente va a ir para eso. Es una nueva visión del neuromarketing que seguramente ustedes conocen hasta el momento. Y no es una nueva, una rara que ha venido por ahí y se le ha ocurrido. Es la que debe ser. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver. Y al final, de repente, podemos hacer también una rueda de preguntas y, de repente, aprovechar para absorber algunas dudas. En la parte final les explicaré también un poco sobre el tema del diplomado en neuromarketing que se está lanzando a través de la Universidad Caetano Heredia. Todo un staff de profesionales de diversas disciplinas. Biología, química, medicina humana. Bueno, diversas. Y la parte, digamos, de los negocios que está la economía, la publicidad, el marketing, la investigación de mercados. Entonces, hay cerca de 15 profesionales involucrados en este tema. Eso se lo voy a brindar en la parte final. Entonces, vamos a empezar con el tema. Acá hay una pregunta clave, ¿no? Para que ustedes saquen 20 de un examen. ¿Qué es neuromarketing? Es bien difícil a veces responder eso tan fácil, ¿no? Es como hay gente, por ejemplo, que está muy involucrada en internet, negocios en internet, maestros, másteres en internet. Y les pregunto, oye, ¿qué es internet? Y se complica, ¿no? Entonces, ¿qué será? No sé, yo lo uso todos los días, pero no podría definirlo. En este caso, el neuromarketing, la definición es fácil. Vamos a ver luego cómo lo aplicamos. Entonces, para tenerlo claro, neurociencia, ¿no es cierto? Por algo viene el tema neuro, neurociencia, neuronas, ¿no? Que es la célula, o las células que conforman el sistema nervioso, junto a otras que en algún momento también las vamos a mencionar. Pero en todo caso, la más conocida es la neurona. Neurociencia. Esto se une al marketing. Y ya se imaginarán lo que sale, ¿no? Neuromarketing. Hasta ahí no hay mucha complicación. Hasta ahí es sencillo. Entonces, si yo digo que hago neuromarketing, lo único que tengo que decir es, claro, yo aplico la neurociencia al marketing y listo. Entonces, acá viene el siguiente paso. Ah, ya. Estás utilizando neurociencia. Entonces, háblame de neurociencia. Entonces, ahí es donde viene el problema. Este neuromarketing que yo les comento que ha nacido mal, justamente ha nacido sin neurociencia. O con un mínimo porcentaje de neurociencia. Y además de eso, muchas veces equivocados. Por ejemplo, con teorías de fasadas para la neurociencia, ¿no? Que en algún momento también lo tocaremos. Entonces, la idea es tratar la neurociencia como tal y eso aplicarlo al marketing, a los negocios, a la publicidad. Que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, yo creo que el concepto es claro. Está sencillo. Neurociencia más marketing, neuromarketing. Por tanto, podríamos decir que si esto va a ser neuromarketing, podríamos hablar en porcentajes, de repente un 50% de neurociencia y un 50% de marketing. ¿Qué pasa si utilizo un 95% de marketing y 5% de neurociencia? Y encima mal hecha. Entonces, no sé qué es eso. Neuromagia, neurochiste, neuroadivinación, no sé. O adivinación marketing en todo caso, porque si hay muy poquita de neurociencia, entonces estamos perdiendo la esencia de esa inicial. Lo que pasa es que el neuromarketing es una palabra nueva. Viene del extranjero. Suena bien. Llama. Vende. Pero ahora vamos a ser más exhaustivos con eso. Entonces, vamos al tema de qué es neurociencia, entonces. Entonces, si yo voy a aplicar la neurociencia, entonces, ¿qué es neurociencia? Esto de acá es lo máximo. ¿Qué es neurociencia? Neurociencia es ciencia. Para empezar es ciencia. O sea, que tampoco es que, no sé, pues veo mi libro venciendo, mi libro coquito, o abro en internet un par de gráficos que pongo cerebro y ya con eso ya soy neurocientífico. Para ser neurocientífico hay que pasar varias etapas, ¿no? De conocimiento sobre todo y aprendizaje. O sea, cualquiera no se puede llamar neurocientífico, ¿no? Que yo soy experto. Ahora, el tema de neurociencia, como les digo, es multidisciplinario. Si, por ejemplo, existe alguien que sea, pues, un médico que es especializado en neurología. Entonces, digamos que él podría ser experto en neurociencia, sí, puede dominar todo su tema. Pero, ¿cómo aplicas eso al marketing? Salvo que tenga todas las carreras listas y todo un aprendizaje en todas las carreras involucradas. Puede ser. Pero, lo cual es un poco probable, ¿no? O que un marquetero sea neurocientífico, o sea, sea médico, investigador, en psicobiología, en neurobiología. Puede ser. Yo no lo descarto. Pero, en todo caso, las personas que están hablando mucho de neuromarketing, inclusive en otros países, y no solamente me refiero al Perú. Es algo global. Es este concepto del facilismo, del reduccionismo. Entonces, neurociencia para pensar en ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Para ser ciencia tiene que utilizar método científico. O sea, tiene que ser estricto. Tiene que ser, como dice ahí, plantear una hipótesis. Tiene que ser objetivo y observable. O sea, porque yo creo, yo creo que esta marca va a funcionar. Yo creo que a la gente le va a gustar mi café. ¿Eso será científico? No mucho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si acierto? Yo digo, yo creo que este café le va a gustar a la gente. Y, efectivamente, a la gente le gusta. Entonces, acá hay dos cosas, ¿no? Uno de los problemas sería, ah, ya ves, yo sé lo que a la gente le gusta. O sea, yo sé leer cerebros. Entonces, ese sería un tema, ¿no? Si acierto, ¿qué podría ser azar también? O una intuición, en todo caso, que se confirmó. Entonces, ahí podría estar el tema. Es igual, lo mismo pasa con las creencias. A mí se me cruza un gato negro y si yo estoy pendiente, algo me va a pasar. A la primera que me pase, me tropiezo, me caigo, se me rompe algo, le echo la culpa al pobre gato. Entonces, ¿qué culpa tiene el gato? En este caso es igual. Yo creo que esto va a funcionar. ¿Y funciona? Pues eso no es científico. En todo caso, fue azar. La idea es justamente hacer el objetivo observable que sea replicable. Claro, lógicamente, y si estamos hablando, además, de un tema, digamos, no solamente a nivel de un país, una ciudad, una población, sino inclusive a nivel de exportación, ustedes tienen que conocer mucho el tema cultural, porque el tema de entorno pesa mucho a nivel del comportamiento de los seres humanos, de los grupos, inclusive individuales también. Bien, lógicamente es diferente el tipo de comportamiento de un peruano que de un japonés. Ya ustedes sabrán algunas diferencias y justamente cómo tiene, cuál es la estrategia de comunicación para las personas de otros países. Inclusive de aquí dentro del Perú, nada más. Pero si lo llevamos afuera es mucho más marcado esto. Entonces, si yo lo quiero replicar, tengo que tomar lo que investigué. De repente la parte biológica se puede mantener, pero la parte cultural, de hecho, que va a modificarse. Entonces, yo tendría que adaptarlo a esa realidad, a esa nueva realidad. Y otro tema importante es que es falseable. O sea, lo que en un momento, digamos, es una verdad absoluta, podría modificarse, porque aparece una nueva investigación y eso cambia. Entonces, tú dices, oye, mira, eso que tú habías encontrado, pues no es cierto, se ha encontrado esto, que es nuevo. Y además está aprobado publicaciones científicas y que avalan toda esta información. Ah, perfecto. Por ejemplo, cómo se absorbe la cafeína en el cerebro. Existen estudios sobre eso. ¿Cuál es el efecto justamente de la cafeína? En el caso de café, lógicamente. Bueno, inclusive el té. Entonces, el método científico, la neurociencia debería ser falseable. Por eso cuando yo digo, yo creo que va a funcionar, si funciona o no funciona, ¿cómo lo falseo? Si es la creencia de alguien. Entonces, es bastante complicado. Por eso que el té, ahora yo, digamos, en la parte inicial no me presenté, pero yo soy publicista de profesión. Luego estudié especializado, inclusive soy profesor de marketing, marketing digital, estrategias de comunicación. Bueno, y desde hace más o menos ya van a ser dos años en el tema de neuromarketing, justamente ingresando al laboratorio de neurociencia y comportamiento de la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, yo como publicista, al comienzo pues me sentí invadido con este conocimiento que no era cierto. Me choqué contra la pared, como les digo, aprendí lo que era la neurociencia y dije, ah, esto, o sea, era así. Y recién, digamos, aprendí algo nuevo y a partir de ahí enmendé mi camino y por ahí fui. Por eso que hoy día estoy conversándoles un poco sobre el tema de neuromarketing. Pero yo soy publicista. Porque inclusive algunas personas en algún momento han manifestado, claro que utilizan muchos términos, términos científicos, términos médicos, términos técnicos que no se entienden y no son aplicables. Bueno, en todo caso se los está diciendo un publicista. Entonces, recuerden este esquema, de que tiene que ser científico, tiene que haber una hipótesis que hay que comprobar, en todo caso falsear, objetivo, observable, replicable y falseable. La neurociencia es una especialidad multidisciplinaria que abarca un ámbito muy grande, desde lo molecular hasta el comportamiento. Lógicamente a nosotros nos interesa como neuromarketing el tema del comportamiento, que es la reacción externa del sistema nervioso, del cerebro. Muchas personas dicen, por ejemplo, yo tengo que ver al interior de la persona. Bueno, en todo caso tendrás que hacerle un hueco para poder ver por dentro. Pero nosotros lo que vemos es la reacción externa. Yo no puedo sacar la información a una persona sin que me diga nada, sin que manifieste nada. ¿Usted podría saber lo que otra persona está pensando? Por eso que estos temas de adivinación, temas de chamanes, temas mágicos, no son científicos. ¿Cómo yo demuestro, cómo yo falseo, cómo yo replico el tema de adivinación? Eso se da a todo nivel, ¿no? Tu futuro, tu pareja, tu familia, tu marca, tu producto. Es igualito, es lo mismo. No hay diferencia. Solo la única diferencia es dónde lo colocas, pero es lo mismo. Entonces, realmente lo que hace la neurociencia es abordar el estudio del sistema nervioso con temas como, por ejemplo, el aprendizaje, la memoria. Nosotros somos nuestra memoria. No sé si alguna vez lo habían enfocado así. Lo que ustedes son es lo que han aprendido a lo largo de su vida. Si ustedes son, por ejemplo, hincha de algún equipo de fútbol, nadie nació siendo hincha de un equipo de fútbol. Ustedes lo han aprendido, el entorno de tu familia. Y qué raro que normalmente es el mismo equipo de tu papá. Entonces, es tu entorno. ¿Por qué de acá nadie es hincha de un equipo de IT? Porque no es nuestro entorno. Tú tienes un abanico de posibilidades, que son los equipos peruanos de fútbol, digamos. En el tema de productos pasa exactamente lo mismo. A mí me gustan determinadas marcas porque son mi entorno a las que yo estuve expuesto. Si yo no he estado expuesto a lo largo de mi vida, a ciertas marcas ni las conozco y no las voy a comprar. Ahí está la importancia, por ejemplo, del marketing y la publicidad. Para que la gente se entere. Eso sería toda una campaña de comunicación. Que la gente conozca que existe tu marca para que se instale en tu memoria. Le digo las ventajas para que se instale en tu memoria. Las ventajas versus la competencia. Igual para que lo tengas en tu memoria y en un momento lo evoques. Y eso te sirve para tomar una decisión. Por eso que la neurociencia, como les digo, hace un enfoque distinto al tradicional. Por ejemplo, cuando dicen, esta marca está en la mente del consumidor. Entonces, acá viene una pregunta que cae por su propio peso. ¿Qué es la mente? Yo no sé si alguien de ustedes tiene una definición para la mente. Y es toda una discusión, no solamente acá, en todo el mundo. Hay neurocientíficos a favor de la mente que dicen que sí, pues sí existe. Y hay otras personas que dicen que no existe. En todo caso, yo se lo dejo para el análisis y para la investigación de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Existe la mente? ¿Existe el alma? ¿Existen los pensamientos? ¿Dónde está? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Entonces, justamente cuando entramos a estos temas, estamos hablando de algo completamente subjetivo. Acá yo les tengo una pregunta mejor todavía, ¿no? ¿Qué es la verdad? Cada uno tiene su verdad. ¿Qué es la realidad? ¿Existe la realidad? Por ejemplo, esta gaseosa es rica. ¿Eso es real? Real para algunos. Entonces, fíjense que el tema es bastante amplio. Dentro de lo que es la ciencia, la neurociencia, existe una disciplina que se llama los sistemas complejos. Con la que justamente nos podemos analizar cada uno de nosotros, inclusive la construcción de las redes neuronales de nuestro cerebro. Somos complejos. Muy, 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 muy difícil, casi imposible predecir un comportamiento. Salvo que sea algo justamente estudiado, replicable y seguramente con un tema biológico. Inclusive a veces temas culturales. Pero si existe en ese momento un terremoto, es más o menos previsible lo que va a pasar con ustedes, ¿no? No creo que todos se queden sentaditos en sus sitios. Hay una reacción, de repente natural por supervivencia, en algunos casos aprendido. ¿No? Hay unos que gritan. ¿Por qué? Porque en su casa gritaban cuando habían temblores. Entonces son temas aprendidos. En el tema de marcas y productos pasa exactamente lo mismo. Tú dices, a mí me gusta esta galleta. ¿Por qué? No sé. ¿Y por qué la has comido desde chiquito? Pues tu mamá te la da. Entonces no te das cuenta. Esos patrones son los que hay que ubicar. ¿Qué es lo que sí se ubica en neurociencia? Los patrones de comportamiento. Y esos son los que hay que estudiar. Y que aún así podrían cambiar en el tiempo. Por ejemplo, muchas personas vienen a la charla aquí en ProPerú, ¿no? Y nos reunimos en este recinto que además está muy bonito. ¿Qué pasaría si de acá a dos días ocurre un terremoto, pero muy fuerte? Entonces Defensa Civil comienza a decir, por favor, no se reúnan en lugares públicos, cerrados. ¿Ustedes creen que eso cambiaría el comportamiento para que la gente venga ahora a este recinto? Claro. Sí lo va a modificar. No coma un panetón con bromato, porque tiene bromato o puede tener bromato. La gente deja de comer panetón o pan. Entonces hay algunos tipos de informaciones, noticias, conocimientos que cambian tu comportamiento. Te detectan algo, una enfermedad, digamos. Tienes que dejar de fumar. Bueno, o dejas de existir. Es muy posible que deje de fumar. Es algo que la adicción sea muy profunda, ¿no? Pero en todo caso, nosotros aprendemos constantemente, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. Y eso es lo que nosotros lo representamos luego en nuestro comportamiento. Fíjense que yo doy esta introducción, digamos, de lo que es neurociencia, porque es lo que después vamos a aterrizar en neuromarketing. Yo cómo podría meterme al neuromarketing si no es la primera parte. Sobre todo la parte esencial. Entonces, nosotros vemos temas de aprendizaje, memoria, que es lo que hay que analizar. Comportamiento entre otras. Y este listado que ustedes pueden ver ahí, son algunas de las disciplinas que intervienen en esto. Por eso le digo, un neurólogo sí puede conocer mucho de su tema. Pero, ¿sabrá, por ejemplo, de... No sé, pues, ¿sabrá de química? Seguramente sí, pero la domina. Imaginemos que sí, sabrá de publicidad, sabrá de branding, sabrá de estudios de mercado. Entonces, ahí es donde viene la parte multidisciplinaria. Miren que esas disciplinas, cada una de ellas tiene todo un abanico, además de opciones, ¿no? De especialidades. Entonces, al tener este abanico de disciplinas, a nosotros nos da mucho más énfasis. Por ejemplo, en el laboratorio, yo soy publicista, converso, por ejemplo, con un médico. Y a veces, al comienzo, sobre todo, era complicado encontrar los términos. ¿Cómo un publicista habla con un médico? Y de ahí se une a la conversación un genetista. Ah, sí, que sí, que... ¿Cómo hablas de marca, no? De venta, de exportación, con un genetista. Y a la larga, si se dan cuenta que tiene mucho que ver el tema genético. ¿Ingresa un biólogo a la conversación? Perfecto. Entonces, cada uno comienza a aportar. ¿Ingresa un economista? Aporta mucho para la parte de marketing. Entonces, hay que buscar un lenguaje en común. Muchas veces, ese puede ser alguna dificultad. Pero cuando se logra ya hacer este match, entonces, resulta algo muy sólido. Muy sólido. Porque un tema, pues, responderlo en equipo. Y es completamente imbatible. Entonces, básicamente ese es el tema que se trabaja mucho a nivel del laboratorio en Cayetana Heredia. Entonces, vamos a ver ahora lo que es neurociencia. Y ya como comienzo a aplicarlo yo a la neuroeconomía, que es también una disciplina que nació, y luego el neuromárquete. Entonces, la neurociencia, en primer lugar, se une a la economía. Como podrán adivinar, aparece la neuroeconomía. Ahora, ¿para qué se une? ¿O cómo nace este interés? La economía, básicamente, está enfocada en lo que son, bueno, números, análisis, estadística, datos, y supuestamente, si el dato, luego de mi análisis, el dato me dice, a ti te conviene vender esto, porque un economista te lo está diciendo, es muy posible que mañana venga la esposa del economista, ¿no? Y le diga, eso no. Pero, ¿por qué no? Porque no me gusta. Es más, si lo hace, te va de la casa. Entonces, ustedes se dan cuenta que un análisis matemático, a nivel económico, puede estar influenciado por tema de emociones. Si no, ¿por qué muchos empresarios le ponen de nombre a sus empresas, el nombre de su hijo? ¿Será el mejor nombre? No siempre, ¿no? Pero a ver, ¿cómo en algún momento le dice a esa persona, oye, ¿sabes qué? Tu hijito como que no encaja para ser modelo de este producto. Entonces, ya entras en otros temas. Ya te saliste de la economía completamente, ¿no? Del marketing. Y entraste a temas incluso personales, hasta tú puedes ganar una discusión ahí. Entonces, el tema es tratar de ser muy sólido. Y la economía justamente busca eso. Y cuando aparece la neuroeconomía, era para investigar y comenzar a ver qué otros factores podrían determinar una decisión económica. Como una inversión, una compra, en este caso de ustedes, una inversión en exportación, con quién hago el contacto, confío en él o no. Ustedes seguramente ya lo viven. ¿No es cierto? Porque usted dice, mira, este es el negocio perfecto, ya saqué mis cálculos y la ganancia es espectacular. Oye, pero, no sé, no me gusta su foto. Entonces, te olvidaste la economía. Yo no sé si en las clases de economía, contabilidad te enseña a ver clientes de acuerdo a la cara. O de acuerdo a su voz. O de acuerdo a su religión. De acuerdo a qué equipo de fútbol es. De acuerdo a cómo se viste. Eso normalmente no se ve. Por eso que es una tendencia, digamos, inclusive mundial, de lo que es la gente, las personas entendidas en neurociencia, de que estos temas ingresen a lo que viene a ser la formación académica en universidades. Porque es importante. Yo no sé si ustedes en algún momento lo han vivido. Entonces, sacas tu cuenta y si alguien te dice que no, o cayó día 13 o 7, ya no lo haces. Entran creencias, otro tipo de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, la neuroeconomía justamente entró para acá. Y básicamente uno de los hallazgos que hizo la neurociencia al ingresar a la economía es, por ejemplo, el análisis. O sea, nosotros hacemos transacciones económicas. Digamos, pagar el taxi, comprarte una galleta, comprarte un carro, comprarte una casa, en base a lo que son pérdidas y ganancias. ¿No es cierto? Y también el tema de recompensa. Está muy bien. No solamente a nivel económico, como le digo. Si yo me quiero comprar una casa, un departamento, ¿ustedes creen que me lo voy a comprar en cualquier sitio? ¿O prefiero estar al frente al parque? ¿O prefiero cerca a la casa de mi mamá? Si tú dices, no, es que esto está cerca del aeropuerto, para hacer las transacciones. Mentira, está al lado de tu enamorada. Y eso no lo dices. Entonces, ¿cómo mides eso? Y a veces ese tipo de conocimiento, actitudes que normalmente no las dices, en privado nomás seguramente, o para ti, pero esos datos a veces son claves para tomar una decisión de negocios. Por ejemplo, yo, ¿por qué exporto, este, no sé, el café? Siguiendo con el ejemplo del café. ¿Por qué? No, porque es un producto bueno, yo lo he visto, y el café orgánico y todo. Ya, pero seguramente, tú tienes el tema del café desde niño, porque tu abuelita siempre ibas a la casa y te van un lonchecito con tu café, con tu pan con mantequilla. Entonces, es algo que tú vienes desde atrás y está en tu memoria. No estás pensando todo el día en eso, pero lo evocas. Entonces, es algo que te puede llegar en algún momento a determinar por qué voy a exportar un producto. o qué precio o qué nombre le pongo, como ya le digo. Entonces, son temas que la neurociencia ingresa a la economía para ver de qué manera nosotros tomamos esas decisiones. Siempre son de economía, siempre son de administración, no siempre, ¿no es cierto? Seguramente a ustedes les debe haber pasado. Ahora, aparece el marketing y lógicamente la neurociencia ingresa ahí. ¿Para qué? Para formar el neuromarketing. Y acá lo que comienza a evaluar y a estudiar la neurociencia, específicamente el neuromarketing, es cómo se comporta el ser humano. Porque hasta lo que yo sé, ustedes hacen transacciones con seres humanos. Todavía no le vendemos a robots. O sea, si ustedes venden alimentos para perritos, ustedes no hacen el negocio con el perrito. Un negocio con un ser humano. El ser humano tiene un cerebro. Ya, ese cerebro está cargado de memorias, aprendizaje, factores culturales, factores genéticos que en todo caso son en menor medida, porque el entorno es el que nos moldea a todos nosotros. Entonces, fíjense, la importancia de la neurociencia en este caso a los negocios, específicamente al marketing. ¿Ustedes podrían, alguien de acá, por ejemplo, podría decirme por qué el verde es esperanza? Claro, es una expresión popular. Nos han dicho... Ayer justo usted en una charla y había una señora que siempre mencionaba y cada vez que la decía, se lo hacía anotar. La señora dice, no, lo que pasa es que dicen que... Un ratito, señora. ¿Quién le dice? No, pues dicen. Ya, usted dice, dicen, varios. Pero dígame, ¿quién? ¿Quién dice? Dice, ah, no, no me acuerdo, pues yo he escuchado así. Entonces, eso se comienza a pasar de una a otra, ¿no? Que si se te cae la sal, que si se rompe el espejo, el pobre gato no tiene la culpa de nada. Entonces, esas cosas se van pasando así. Yo no sé si ustedes tendrán algún tipo de... A lo que se le llama cábala, que a la larga es una superstición. Un futbolista, entra saltando, dando tres pasitos, ¿han visto? Entra un futbolista, se persina. O sea, ¿ganará? O sea, ¿eso es científico? Si no, todos los equipos ganarían, ¿no? O todos terminarían 0-0, todos los partidos del universo. Pero no acaban así. Porque uno rece más, o use tal cosa, o después de un gol mira arriba. ¿Usted cree que eso lo hace el mejor jugador? No necesariamente. En todo caso, es incomprobable, porque no es científico. Entonces, la neurociencia ingresa al neuromarketing para conocer al ser humano. Y nuestros consumidores y clientes son seres humanos. Por tanto, los puede estudiar. Entonces, básicamente ese es el enfoque que habría que darle al tema del neuromarketing. Desde la raíz del ser humano. Entonces, finalmente, ya podemos aterrizar en una mejor definición de lo que es neuromarketing. Ustedes van a hacer transacciones con seres humanos. Algunos de su entorno, Lima, Perú, algunos de otro entorno, donde vas a tener que conocer qué aprendizaje tiene, qué memorias tiene. Fíjense que no estoy hablando de costumbres, no. Memorias. ¿Qué es la razón? Costumbres. Su aprendizaje, su entorno cultural. Entonces, el neuromarketing, básicamente, es la unión de dos disciplinas. La neurociencia, que se encarga del estudio del sistema nervioso. Coloco cerebro, porque, digamos, cerebro es la parte de nuestro sistema nervioso que procesa la información. Con la finalidad de conocer el proceso de toma de decisiones y la reacción externa de ese funcionamiento, que es el comportamiento humano. Entonces, nosotros queremos hacer eso con el tema de neurociencia. Y cuando coloco neurociencia cognitiva, pues ya les he dicho, existe neurociencia desde lo molecular, que nos explican muchas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar el gusto, seguramente hacia un determinado producto. o seguramente hacia un determinado producto. ¿Por qué? Por los componentes químicos de ese producto. Yo podía estudiar eso. ¿Por qué la gente, no sé, pues al tomar café, se le quita el sueño? Porque dicen, claro, pues dicen, ¿no? Habría que ver, ah, ya, pero ¿por qué pasa? ¿A todos les pasa lo mismo? ¿A todos los afecta igual? ¿A todos les quita el sueño? No se sabe. Entonces, esa sería la explicación para un posterior comportamiento. Entonces, el neuromarketing se apoya de los estudios, digamos, moleculares también. Pero básicamente vemos el tema de comportamiento. Y el marketing, que ya más o menos es, digamos, más conocido, que estudia el mercado a sus integrantes, ¿no es cierto?, a los que son seres humanos, para ofrecerle productos y servicios que logren satisfacer los deseos del consumidor, generando utilidades para la empresa. Salvo que seas beneficencia pública. Y aún así. Entonces, siempre tiene que estar este elemento de generar utilidades para la empresa. Y el otro tema es conocer a tu mercado, conocer a tus clientes. Entonces, ¿cómo los conoces? Con investigación de mercado, que ya existe. Entonces, aparece el neuromarketing para eso, la neurociencia. Este es un enfoque, se los mencioné hace un momento, que nos permite tener, de repente, las cosas un poco más claras. Un enfoque distinto al convencional, ¿no es cierto?, pero, a la larga, más sólido, seguramente, si lo entendemos así. Entonces, todos nosotros somos lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Ya les digo, ustedes son un equipo, hinchas de un equipo de fútbol, son de repente, seguidores de algún tipo de ideología religiosa, alguna ideología política, eso es aprendido. Nadie nació con un partido político, ni con un equipo de fútbol, ni con un producto menos. A ver, una pregunta, ¿a todos les gusta el jugo de fresa con leche? Más o menos, a la mayoría, de repente. ¿Cuántas, a un vaso, cuántas cucharaditas de azúcar sería lo normal? ¿Dos, tres, no es cierto? ¿Alguien lo tomaría sin azúcar? Pueden ser los diabéticos, digamos, bueno, tienen una necesidad y pues no, por enfermedad. Pero, la mayoría, que se echa dos o tres cucharaditas, es porque lo han aprendido. ¿Ustedes creen que no lo han aprendido? ¿Ustedes creen que tu cuerpo te pide azúcar a gritos? O sea, si no, le echas azúcar, mueres. No necesariamente. ¿Ustedes tomarían un té sin azúcar? Sí, pero si hay azúcar al costado, ¿no le echarías? Normalmente le echas azúcar. Normalmente. Vamos a la estadística, ¿no? La mayoría le echa azúcar. Sin embargo, por ejemplo, los chinos no toman azúcar. ¿Por qué? Porque ellos, ustedes creen que genéticamente nacieron sin el gusto al azúcar y nosotros con el gusto al azúcar. Es aprendido. Es tu entorno. Por eso que hay personas que te saludan al ingresar a un lugar y hay personas que no te saludan. ¿Por qué? Porque eso han aprendido. Entorno, no tiene que ver acá la genética. Entonces, en el tema básicamente que nos reúne ahora que es el tema de exportación, ustedes van a enfrentarse a personas de otras culturas, otros entornos, otros colores, otras figuras, otros logos, otras maneras de presentarte. Para mí es gracioso, yo siempre cuento el caso, voy a comer a un chifa donde la dueña del chifa era una china, una señora china, china, nací en China. Entonces, yo termino de comer, pago mi cuenta y le digo muchas gracias, hasta luego. Y la señora voltea y me dice ya, chao. Entonces, yo dije, uy, esta señora que tiene, un poco más y vete ya mejor. Pero que, bueno, ahora ya ustedes lo entienden, ¿no? Lo que pasa es que es china. Para empezar, no tiene la cantidad de palabras que utilizamos nosotros y es su manera de decir ya, o sea, ya seguramente traduciéndolo, Me imagino, no se habría que preguntarle bien. Ya debe ser, bueno, muchas gracias, igualmente, y chao, es hasta pronto. O hasta luego, vuelve pronto. Pero dice, ya chao. Ahí quisiera verlos ustedes en China, a ver despidiéndose de un chino, ¿no? Que te digan, ah, no, no, que te hable en chino. ¿Y tú qué le contesta? ¿Le vas a contestar así tres minutos de despedida? La palabrita que te aprendiste nomás se la vas a decir. Entonces, a veces eso también nos predispone o nos mantiene un poco alertas para que no digas, oye, ¿por qué me hablo así? Para empezar, no domina tu idioma. Y tú no dominas el de él tampoco. O sea, tú dices como, bueno, este no sabe hablar. ¿Y tú sabrás hablar para él? Entonces, eso es empatía, Ponerte en el lugar del otro. Entonces, eso, temas de precios, temas de condiciones, ¿no? Temas cuando los conoces personalmente, se le dará la mano, haces reverencia, si te presentas su esposa, ¿le das un beso en la mejilla? Tendrías que analizar bien ese, ¿no? ¿Cuál es su entorno? De repente termina con tu cabeza en una bandeja por darle besito a la esposa, ¿no? Entonces, ahí hay que ser, o perder un negocio por cuestión religiosa, puede ser. Entonces, conocer bien el entorno. Y fíjense que ahí entra mucho el tema de neurociencia. Ustedes podrían ser muy observadores, claro que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Observar y captar muy bien. Eso, por ejemplo, en otras disciplinas se le llama escucha activa. ¿Qué es escucha activa? Escuchar con atención. Ustedes se imaginan que alguien te esté diciendo algo y tú estás viendo tu celular, estás así, ¿no? Sí, sí, sígueme hablando, estoy escuchando. Claro, sí, sí, claro, te lo dejo en tal puerto, sí, sí, se lo mandas a otro país porque no escuchaste. ¿No? No apuntaste, no prestaste atención. Eso nos pasa a nosotros y a todo el mundo. Tenemos una, eso sí, digamos de alguna manera es una mala costumbre. Seguramente en otros países sí te escuchan atentamente, hasta allá te asustan que te miren tan fijamente, ¿no? Te miran a los ojos que tanto me miran, ¿no? Estarán atentos seguramente. Entonces, entender estas diferencias culturales, sociales, nos va a ayudar mucho para entender al otro. Y la otra persona se va a sentir bien, va a sentir de que es inconsciente, ¿no? Has estudiado su cultura y le estás hablando en el término que te va a entender. Básicamente sería eso. Una aplicación ya directamente al neuromarketing, a la empresa, en todo caso a lo que vendría a ser ya la percepción de un producto o una empresa, ¿no? Miren, la preferencia por una marca, empresa, producto, servicio, individuo o idea, en el caso de personas, candidatos políticos, no sé, es haber pasado por un proceso de aprendizaje y memoria. Por ejemplo, todo el conocimiento, cuando nosotros vamos a clases, a capacitarnos, a aprender, estás instalando datos en tu memoria. Ahora, la memoria es limitada. Eso también lo vamos a hablar en la parte final. Nuestra memoria, la memoria humana, es limitada. Si tú dices, no, yo no apunto, yo me acuerdo. Mentira. No te vas a acordar. Entonces, saber bien esas cosas. Peor si están en otro idioma. ¿Qué te vas a acordar? Podrías usar algunos recursos mnemotécnicos, ¿no? Se llama tal nombre, lo relacionas, ahí haces el mismo nombre de mi papá, pero en alemán. Por ahí tendrías un recurso de ese tipo para obligarte a recordarlo. Pero por lo general nosotros borramos datos. ¿Cuál es el pedazo de la memoria? Porque ya le digo, nuestra memoria se se olvida. Yo no sé si ustedes recuerdan mi nombre. Estoy seguro que todos no. Salvo que lo hayan apuntado o salvo que esté anotado en algún sitio. Si no, no se acuerdan. Y si se acuerdan de acá en dos horas se han olvidado. Y si recuerdan, mañana se olvidaron. Y si no, le pregunto acá dos semanas. Y si no, le pregunto acá dos meses. Si no hay un refuerzo de eso, ustedes se han olvidado. Lo mismo pasa con una empresa, marca, persona. Por ejemplo, enviar un email periódicamente tampoco van a saturar. Para que te recuerden. Enviar datos de tu producto en forma periódica que analizar a la persona más o menos, al grupo, al entorno y le envíes información. Entonces, básicamente es el tema de reforzar memoria porque nuestra memoria es básicamente limitada. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros contra nuestro producto, marca, inclusive persona, porque tienen que confiar en nosotros. Yo conozco personas que hacen, justamente venden artesanías a otros países, de Europa, inclusive de Asia. Entonces, ellos lo que hacen es, y una vez les pregunté a un amigo, me dijo, bueno, lo primero que tengo que hacer es crear confianza porque si no, no me mandan el dinero o simplemente no hacemos el negocio. Tú tienes que crear la confianza en el caso de cuando no hay un contacto físico. O sea, tú tienes que instalarte en la memoria de esa persona, sea japonés, sea chino, holandés, tienes que instalarte. Igual que esa persona también se instalaba en el de ustedes. Saben ustedes que por la foto nomás ustedes podrían perder un negocio. Así me tomo una foto con el celular y se la mandan así despeinado nomás. Tú lo mandas y van a pensar que eres secuestrador por entorno. Ahora, para ellos ¿cuál es la foto de un secuestrador? En todo caso, conocer eso. Miren, la memoria no es como una memoria computadora. Ni hablar. A ver, le doy 10 millones de dólares, no sé dónde lo voy a sacar, al primero que repita todo lo que le he dicho yo desde el comienzo hasta este momento. Nada tipo eso. Ya me ahorré 10 millones de dólares. Nada, no podemos grabar eso. Bueno, ahí el señor lo ha grabado, ¿no? Pero hay que me lo diga sin ver el video. Entonces, no podemos almacenar tantos datos. ¿Qué almacenamos? Solamente lo que es importante para nosotros. Entonces, la memoria es frágil, requiere repetición, no en exageración porque hasta entramos a una saturación. ¿Cuál es el límite? Es difícil determinarlo, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Una al día? ¿Dos al día? ¿Tres al día? No se sabe. Y, como yo le decía, ¿cuál es el pegamento de las memorias para que queden bien adheridas? El factor emocional. Tiene que haber un factor emocional. Si ustedes hacen un trato comercial con una persona y esa persona se parece a tu mamá, ya tiene algo a favor esa persona, salvo que no te lleves bien con tu mamá. Pero por lo general te dicen, oye, se parece a mi mamá, qué bonito. No, es confiable, es confiable. Fíjese que no tiene ningún sustento racional eso. Pero no tiene nada que ver que se parezca que se parezca a tu mamá con que sea buena negociada o te ofrezca unas buenas ventajas. Tiene nada que ver. Pero inconscientemente la parte emocional te lleva a tomar esa decisión. Entonces, en todo caso, es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta para que confíen en nosotros. Ese tipo de cosas. Una buena foto, foto que le gusta a él, por ejemplo, o a ella, dentro de un entorno. Por ejemplo, de repente para personas de otro país, tú enviar una foto sin terno, en el caso de los hombres, lo verían muy informal, seguramente. O de repente al revés, lo mandas con terno y me decís, oye, me decís, será ministro. No, no, yo quiero que sea así del campo. Entonces, tendrías que mandar una foto más alusiva a lo que está esperando nuestra persona. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros olvidamos algo? ¿Por qué nos vamos a olvidar? De todas maneras. ¿Qué creen que pasa cuando ustedes se olviden de algo? Ya se olvidan, ya se olvidaron, se van a dormir. Claro, y ya, recuerdos, pero, pues ya no lo tienes ya el dato. ¿Qué recuerdos ya se te fue el dato? Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Lo rellena. No lo puede dejar vacío. ¿Con qué? Con lo que te conviene. Por eso, cuando ustedes pierden las llaves, ¿dónde dejó las llaves? Yo las dejé acá. Estoy segurísimo. Doy mi vida que dejé mi llave esa calle y las he agarrado. Después meten las manos al bolsillo y estaban ahí. Pero, antes de eso, ¿no? Tú diste por seguro porque tú te tienes que proteger. Tú no vas a decir, mira, yo sí, me olvido siempre todo. No. Alguien lo ha agarrado. Los duendes, alguien se lo ha llevado. Pero yo no lo he perdido. ¿No? Igual cruce, se chocan dos automóviles. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. A ver, uno de los dos que baje y diga, disculpa, amigo, sabes que yo tuve toda la culpa, te voy a pagar todo. Bueno, ojalá alguna vez me cruce con uno de esos, ¿no? Pero existen, o son bien escasos, ¿no? Que alguien día sí yo. No, los dos se van a defender a muerte. En el caso de una negociación es exactamente lo mismo. ¿Cómo hacen ustedes para proteger un convenio comercial? En este caso. Una relación comercial. Si la memoria es frágil, tú le vas a decir, yo te dije que me mates una tonelada. No, tú me dijiste dos. Una, te estoy diciendo. Dos. No te cuentes, te dije una, porque dos es mucho. dos me dijiste. ¿Dónde está la prueba? Bueno, para ustedes es fácil. ¿Qué hacen para evitar eso? Un escrito. Un escrito, un documento que, mira, acá está. Ah, verdad, ¿no? Ay, me olvidé. Porque así somos. Entonces, el tema de memoria es básico, sobre todo temas de precios. Bueno, algo importantísimo, ¿sabes qué? Te déjamelo aquí en Panamá y yo lo traigo. Y después tú lo estás esperando acá. Oye, ¿cuándo llega? No, tú me dijiste que te lo deje allá. ¿Allá dónde? Mira, te olvidaste. No, pero acá está el documento, mira, tú lo has visto. Ah, ya. Para las dos partes, ¿no? Tema de precios, tema de cantidades, que hay que tomar en cuenta bastante eso. El aprendizaje. En este caso, si ustedes van a enviar algún tipo de producto, lo que estábamos comentando, ¿no? El lugar, el precio, cantidades. Entonces, las personas tienen que aprender eso. En el caso de ustedes también, tienen que aprender, tienen que aprendérselos a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué país? ¿Dónde han venido? ¿No? Tengo que confiar en esta persona, ¿de qué país es? ¿De qué zona? ¿Qué vende? Entonces, nosotros tenemos que instalar esas memorias a través de un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje puede ser explícito o implícito. Explícito es cuando es, digamos, lógico, racional, prestas atención y tú quieres hacerlo en forma voluntaria. El implícito es involuntario. Como yo le digo, ¿no? ¿Cómo haces para acordarte de esa persona con la que ibas a hacer el trato? Si se parecía a tu mamá, eso va a ser hasta inclusive más sólido. Y es algo implícito. Tú me dijiste, voy a hacer que se parezca mi mamá, ¿no? Ya se parece, es automático y lo guardaste. Entonces, es algo implícito. Llámenle subliminal, si desean. En el buen sentido de la palabra, porque el término subliminal muchas veces, lamentablemente se asocia a temas antiéticos, ¿no? De lanzar mensajes al inconsciente y de alguna manera pretendiendo algún tipo de manipulación que no es la idea. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? En este caso, comerciales. ¿Ustedes cómo toman decisiones? ¿Racionales? ¿Sacan sus cuentas? ¿Te conviene? ¿No? El lugar, sacaste todos tus impuestos, listo, ya lo tienes. Ya. ¿Solamente toman en cuenta eso? ¿O toman en cuenta otra cosa? Si usted no lo recuerda, para empezar su memoria, se está fallando, ya veis, yo le dije. Entonces, el tema es que sí, normalmente, nosotros consideramos otros factores, ¿no? De los que no somos justamente conscientes, ¿no? El tema es que no somos conscientes. A ver, por tomar un ejemplo así, ¿no? Algo muy emocional. Que justamente son los inconscientes. Por ejemplo, ¿usted cree que, bueno, sí, ¿usted cree que, por ejemplo, casarse es una relación, es una, una decisión consciente? Normalmente esa pregunta se toma mucho en la broma, ¿no? Y es más, no sé, no les voy a dar la respuesta, porque cada uno de ustedes la tiene. ¿No? Cuando ustedes hacen un negocio, ¿tendrá factores emocionales? Claro. Siempre. ¿En qué porcentaje pondrían ustedes la decisión y el análisis racional versus el irracional? ¿O el consciente y el inconsciente? ¿Usted cree que son más conscientes? ¿O se te escapa algo inconsciente justamente porque es inconsciente? Miren, es muy probable que sí, pero ¿por qué no nos damos cuenta de lo inconsciente? Fácil, pues, ¿por qué es inconsciente? ¿No te diste cuenta? ¿Por qué con él hago el negocio y con él no? No sé, me cae bien. Y hay algo inconsciente y irracional. O sea, ¿por qué te cayó bien? ¿Es la mejor oferta? No siempre. Entonces, son temas como le digo para analizar, para analizar qué nos pasa a nosotros y qué le pasa a los clientes y cómo funcionamos en general. De una manera inconsciente, de una manera emocional. Entonces, vamos a ver aquí también un enfoque de lo que es la neurociencia en la aplicación. Acá yo quiero hablar de algunos temas. Empecé diciendo de que el neuromarketing ha nacido un poquito mal en el Perú. Tema, hay uno de los temas que son básicos. Y eso está en todo el mundo. No solamente en Perú, ni solamente en Lima, en el Perú. Al inicio, hemos conversado un poco sobre el tema de neurociencia. Va de lo molecular hasta el comportamiento. Nosotros vemos el tema de comportamiento. Bonito. Pero tiene que ser científico. No puedo basarme en creencias, en mitos, en supersticiones, en qué me parece, en mi intuición. Yo no sé si ustedes hacen negocios por intuición. Bien difícil, ¿no? Como les digo, si les funciona, bueno, perfecto. Además, deberían estar acá haciendo una charla. ¿Cómo vender por intuición? Ojalá que tengan asistente. Aunque estoy seguro que habrían un montón, ¿no? Hay gente que cree mucho en este tipo de magias. Entonces, el estudio del sistema nervioso, específicamente el cerebro, es un tema que no es sencillo. Es un poquitín más complicado de lo que nos dice. Por ejemplo, nosotros no tenemos un cerebro que podríamos partirlo en tres o dividirlo en tres. No sé si alguna vez han escuchado ese enfoque. Imagínense la cantidad de conexiones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos aproximadamente 86 mil millones de neuronas que se conectan unas con otras y crean redes neuronales. Nadie crea la misma red, vamos a llamarla así como la voy a digitar. Nadie crea la misma red neuronal en su propio cerebro que además son distintos unos de otros. Entonces, es muy complejo solamente, por ejemplo, yo hago esto, ¿no? Con esa palma ustedes están creando una red neuronal. Nadie de acá repitió la misma red neuronal. Algunos dijeron una palmada, otros dijeron una cachetada, otros una caída, otro, no me gusta ese golpe porque, no sé, me trae mal los recuerdos ese golpe, ese sonido. Entonces, nadie interpreta lo mismo en forma igual. Nadie. Entonces, reducir toda esa complejidad a simplemente tres estados que son muy comunes, ¿no? es lo que se le llama el cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro córtex. Entonces, nosotros no reaccionamos a nivel de reptil. Entonces, el estudio del cerebro va mucho más allá que eso. Entonces, no podemos decir que solamente porque me molesté ah, funcionó tu cerebro reptil. O yo tengo que venderte algo allá, entonces lo único que tengo que hacer es activar tu cerebro reptil para que no piense y lo compre. Está bonito como metáfora, como cuento, ¿no? Pero no es una verdad científica como para exponerlo a un congreso mundial de neurociencia, ¿no? Entonces, ahí nos levantan y nos llevan a la calle. Entonces, el estudio del sistema nervioso y del cerebro es mucho más exhaustivo que eso. Justamente como le digo, estudiar temas de memoria, temas de aprendizaje, temas de comportamiento, patrones de comportamiento. Y ingresa, pues, luego temas de estadística, temas de análisis de esos datos porque tampoco la estadística es toda. Inclusive, una vez hallado eso, inclusive podría cambiar. Entonces, este tema, por ejemplo, de los famosos tres cerebros, está completamente invalidado por la neurociencia. Así hay otros también. Dicen, ah, no, ya no hay uno de los tres cerebros, también hay, ahora hay el cerebro de arriba y el cerebro de abajo. No sé, ¿no? A ver, yo, en todo caso, a mí me gustaría que ustedes lo investiguen, En cualquier cosito me escriben, ahí hay que encuentro. El cerebro adelante y el cerebro atrás. O sea, el cerebro, pues, lo partes en dos, hasta en tres. ¿Usted cree que todo el comportamiento humano se puede reducir a tres partes? No es así. Entonces, el estudio tiene que ser más exhaustivo. Otro tema es el tema del uso de las tecnologías. Electroencefalografía, resonancia magnética funcionales, respuesta galvánica de la piel. Hay diversas tecnologías que se utilizan para el estudio del sistema nervioso que han sido muy importantes y muy útiles para la neurociencia. Por ejemplo, en el estudio de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, inclusive el autismo, deficiencias de algunas zonas del cerebro relacionadas con alguna función motora, de repente, movimiento de una mano, el funcionamiento de la visión, del oído. Entonces, a ese nivel, la tecnología ha sido un gran aporte. Pero sí sigue siendo todavía algo pendiente el tema cognitivo. Por ejemplo, yo con esas tecnologías no puedo saber lo que está pensando una persona. Menos que le gusta. Vamos a imaginar que logro hacerlo. ¿Puedo saber yo lo que va a comprar mañana? No existe. Entonces, acá, el comentario para eso es simplemente no existe. hasta ahora. Hasta ahora no existe. Entonces, yo ya les digo, el neuromarketing ha nacido en el Perú con estas ideas. Reduce todo a tres cerebros, usa tecnologías, es más, con un software, yo creo que era un software para saber lo que la gente piensa y cómo se emociona y en qué parte de mi comercial se está emocionando. Tú puedes medir las respuestas fisiológicas, sudor, temperatura, latido cardíaco, presión sanguínea, todo eso lo puedes medir. Pero ustedes creen que la sudoración, por ejemplo, es sinónimo de mentir o sinónimo de que me gustó o sinónimo de que no me gustó. Entonces, eso no es tan sencillo de saberlo. Como yo les digo, si aciertas, bueno, acertaste, azar, ¿no? Ahí hubo alguna dosis de azar. pero un estudio exhaustivo no te va a permitir saber lo que la gente está pensando, lo que a la gente le está gustando con una máquina. Todavía no existe eso. Entonces, esos temas sí son muy interesantes dejarlos claros porque es lo que está por ahí. Como yo les digo, los que ya han escuchado temas de neuromarketing y seguramente hasta inclusive siguen investigando sobre eso, eso es lo que abunda. ¿No? Esa es la información que abunda. Entonces, la cosa es tenerlo bastante claro. El tema no es así. ¿Ya? Y existen algunos otros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona nuestro sistema nervioso? Nosotros tenemos un sistema nervioso central que está el encéfalo y la médula espinal. Usted dirá, ¿y dónde está el cerebro? Bueno, y el sistema nervioso periférico que conocemos estas ramificaciones como nervios. Entonces, ¿dónde está el cerebro? Es parte del encéfalo. Entonces, tenemos al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. Cuando a nosotros nos hablan del cerebro reptil, básicamente en los gráficos que usan, utilizan al tronco encefálico, parte del cerebelo y una parte de la parte interna del cerebro. Pero el tronco encefálico no toma decisiones. Si compro, si no compro, si salto, si corro, si grito, el tronco encefálico no hace eso. Por eso que esa teoría de los tres cerebros queda completamente en el aire y desfasada cuando pretenden usarlo para interpretar el comportamiento humano. No es así. Es un poquitito más complejo. Nuestro sistema nervioso está conformado por dos tipos de neuronas, dos tipos de células. Las neuronas y las células gliales, pobrecitas, nadie habla de ellas. Las neuronas se llevan todo el crédito. Las neuronas son las que procesan la información, pero las células gliales son las que le dan todo el soporte y nutrición y además arman toda la red para que pueda funcionar la neurona. Entonces, esto es un dato claro que no le va a servir para exportar espárragos. Voy a exportar espárragos, aclaro, es que la glía, no, eso no. Pero cuando tú vas a hacer tu análisis es bueno tener todo esto, el conocimiento completo, digamos, por lo menos básico, pero con un mayor espectro y no basarme pues en mi tres cerebros, que además no existe. Si nosotros vamos a hablar de lo que es decisiones, toma de decisiones, se ha logrado analizar y hacer un estudio de que básicamente está en la parte, digamos, en la parte de nuestra frente, pues la parte del cerebro que corresponde a esta parte que es la parte frontal o la parte prefrontal. Entonces, con esa zona del cerebro nosotros solemos tomar nuestras decisiones. Insisto, no es con el tronco encefálico ni con el cerebro reptil. Es con el córtex prefrontal. Cuando nosotros nos emocionamos, ahí interviene una nueva estructura que se llama la amígdala. Cuando, por ejemplo, ustedes, si en este momento ingresa un león porque se ha escapado de un circo, entra y quiere comerse a alguien, a todos se le va a activar la amígdala. Y vas a hacer cosas porque nunca pensaste. ¿Qué harán ustedes? ¿Lo empujas al otro para que se lo coman? No sé. Que se llene con ella, conmigo está lleno. Esa de ahí, por ejemplo, fue una reacción, una activación de tu amígdala, ¿no es cierto? Y en una interconexión con tu córtex prefrontal. A ver, voy a tomar la decisión, ¿me conviene o no? ¿Me tiro del segundo piso o no? ¿Hago este negocio o no? Porque tiene que ver, como yo le digo, un factor emocional y completamente irracional. Me gusta la foto de esta persona que vive en, no sé, pues en Australia. Cuando yo veo una foto y me hace acordar a alguien que yo no confío por mi entorno, se activa mi amígdala, posiblemente. Me pone en alerta. En ese momento funciona mi memoria y comienzo a evocar, ¿no? Comienzo a evocar. Y con mi hipocampo comienzo a almacenar esa nueva foto que estoy viendo. La tengo ahí en mi memoria y comienzo a compararla con otras que ya tengo. Y en ese momento, si me da miedo, seguramente, o me emociono o me pongo a llorar porque me hace acordar a alguien, se activa mi amígdala y comienza esta interconexión con el córtex frontal para tomar la decisión. ¿Hago o no? Por ejemplo, eso es lo que ustedes hacen a cada rato cuando hacen negocios. Claro, no lo sientes, ¿no? Tú estás haciendo negocios y me dice, mi amígdala, mi amígdala. En este momento estás siendo procesado, ¿no? Como si fuese el robot, ¿no? Espérate un ratito, voy a procesar mi decisión, ¿no? Y comienza a funcionar tu córtex prefrontal. Son procesos automáticos, ¿no? En milisegundos, ¿no? Inconscientes. Entonces, cuando tú conoces todo este proceso, tú sabes que la otra persona está pasando por ese proceso. Tú tienes que eliminarle este tema de riesgos. Acuérdense del tema de neuroeconomía. Las transacciones económicas a nosotros nos generan una tensión. Cuando ustedes van a comprar cualquier cosa, inconscientemente, se ponen así sino a decir, oye, ¿durará? Por eso que ustedes preguntan, oye, ¿qué garantía me das? Porque estás pensando en el riesgo, ¿no? Oye, mándame un contenedor de tal cosa. ¿Llegará? ¿Llegará completo? Están pensando ustedes en los riesgos. Entonces, en ese momento, inconscientemente, ustedes están pasando por este proceso. Su corte prefrontal está aquí, dice, ¿compro o no compro? ¿Mando o no mando la plata? ¿Me llegará o no me llegará? Entonces, tienen que eliminar eso. ¿Cómo? Creando confianza. ¿No? Pongan una bonita foto, escriban en forma cortés, de acuerdo a su cultura. Algo cortés o bonito para nosotros no es igual para una persona en otro país. No necesariamente. Entonces, esto, por ejemplo, es algo muy, muy general, pero que sí un poco nos ubica en el tema de cómo funcionamos. Por ejemplo, esa estructura que vemos ahí al centro que se llama Tálamo, miren, nosotros en ese momento estamos aquí en la charla. Nadie de ustedes está mirando el piso, pero saben que existe un piso. Es más, saben que existe este mueble de acá, pero no lo están mirando. ¿No? Me imagino que me están mirando a mí. Ojalá. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el Tálamo? Ustedes están mirando acá, están escuchando lo que digo, algunos anotan, algunos prestan atención, otros están que codifican y llevándolo con las partes de su memoria y comparándolo con lo que yo les estoy diciendo. Un conflicto ahí. Pero a esto no le están haciendo caso, porque tu Tálamo lo está desechando por el momento. En este momento no es importante para mí concentrarme en este mueble, por eso no me concentro en mi mueble. Por eso cuando ustedes hablan con una persona chatean por teléfono, mandan una imagen, tienen que tratar de que la otra persona se concentre en una sola cosa, porque la otra persona también tiene un Tálamo. ¿No? Tiene un Tálamo y ese Tálamo le va a eliminar lo que a él no le funcione. Ustedes manden una foto, por ejemplo, ustedes quieren exportar bananos orgánicos. Si a ustedes, no sé, pues, le gusta este, no sé, le gusta tu carro. A mí me gusta mi carro porque me lo acabo de comprar. Entonces le voy a mandar una foto de mis bananos orgánicos para que los conozcan. Pero como me gusta mi carro, voy a poner la mitad de la foto, lo voy a enfocar así para que salga mi carro nuevecito y acá los bananos de pasadita. Entonces, el Tálamo de la otra persona de repente se fija en el carro. Oye, qué bonito el carro que te has comprado, qué banano ni qué banano. Entonces, tú mismo estás generando una desviación de la atención de la otra persona. ¿No? O con algún tema. No desvíe los temas. Concéntralo en un solo aspecto. Porque el cerebro humano tiene Tálamo y el Tálamo desecha la información que no le es útil. ¿Por qué creen ustedes que funcionan muchas veces? Sobre todo, eso se ve mucho en los talleres de mecánica. Estos calendarios con chicas en bikini. ¿Quién ve el producto? El producto. Por ejemplo, ¿quién hace eso? Yo no sé si estará pensando, sea neurocientífico, pero toda la desviación se está yendo a la modelo. Nadie está viendo el producto. ¿No? Eso pasa muchas veces. Salvo que lo hagas intencional, por eso le digo, cuando alguien hace eso o no sabe nada o más bien sabe mucho. ¿No? Pero estás llamando la atención por otra cosa seguramente. La cosa es que lo tengas ahí colgado. Y tu producto, alguien viera el producto, pues no, le pasa ahí. Entonces, en el tema de una negociación ustedes tienen que concentrarse en el tema porque la otra persona se va a desviar de lo que no le interesa. Entonces, enfóquense en lo que es el tema de conversación, el tema de la negociación. Ustedes tienen que darse cuenta, si la persona está mucho pensando en el tema de, por ejemplo, de la maduración de un banano orgánico o el tema del precio o el tema del transporte, del flete, enfóquense en el tema que él quiere. Si no, no te está haciendo caso. ¿Ya? Eso es algo muy, muy biológico, ¿no? Y así funcionamos todos. El tema de neuronas espejo es todo un sistema. No solamente es que, ah, ya, este, las neuronas espejo nos llevan a imitar a todo el mundo, a toda la gente, a la mayoría, a nuestro entorno. Sí, pues, está bien. Pero una explicación de esto es bastante amplia. Pero bueno, podemos explicarlo de esa manera. Bueno, fueron descubiertas por Giacomo Rizzolatti y él hizo muchos estudios con algunos primates no humanos y pudo determinar de que efectivamente nosotros tenemos una tendencia natural a la imitación del entorno. Por eso que en familias donde alguien, por ejemplo, es muy negociante, los hijos salen muy negociantes. Normalmente. Normalmente. Por el entorno. Si una casa, por el contrario, alguien fuma mucho, el hijo es muy probable que también fume, ¿no? Si alguien es fanático del fútbol, es posible también que el hijo salga fanático del fútbol. Ya le digo yo, partido político, el hijo también sale del partido político, fanático y todo, ¿no? Entonces, estos temas se manejan mucho en el tema del entorno. Y nosotros somos imitadores por naturaleza. Esto es muy fácil de ver en los niños. Por ejemplo, ustedes, no sé si tienen algún niño, un sobrinito en la casa de dos años. Pónganse ustedes a saltar. ¿A qué hace el niño? Lo imitan. ¿Por qué? No sé. Lo imitan. Es algo natural. Saquen la lengua, el niño saca la lengua. Eso se hacía con esos primates, ¿no? Le sacan la lenguita y el monito saca la lengua. Entonces, esto hace que nosotros tengamos, como dice ahí, un efecto manada. Nos comportamos en grupo. Esto también es muy fácil de ver en algún estadio de fútbol, ¿no? Ustedes en su casa, viendo un partido de fútbol, por ejemplo, por televisión, no creo que ustedes se pongan a llorar ni a gritarle al árbitro en su sala, ¿no? Pero cuando está en el estadio, ahí sí. O cuando estás con tus amigos, en todo caso. Te comporta diferente de cuando estás solo. El efecto, cuando ustedes van a negociar con una persona, tienen que conocer cuál es su entorno, porque es muy posible que se comporte como el resto. Por lo que ya estábamos viendo en hace un momento. el tema del roce social, inclusive presión social. Existe presión social. En algún momento, me acuerdo, hemos hecho alguna encuesta y este, por ejemplo, cuando va a jugar Perú, la selección de fútbol, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a terminar el partido Perú-Uruguay? Entonces, no, Uruguay no gana pues 1-0. No, Uruguay, 0-0 ya. No, Uruguay no gana 2-1. Y si por ahí salta alguien que dice, o al revés, el ejemplo era al revés, la gente dice, no, Perú gana hoy día porque de ese partido se decide si va al mundial o no. Entonces, toda la gente dice, no, sí va a ganar Perú. Y si por ahí alguien dice, no, Uruguay no mete 3, comienzan a apanarlo, ¿no? No, ¿cómo vas a decir eso? Ah, no, no, disculpete, no, no, sí ganamos hoy día 2-0. Y cambia su respuesta, ¿no? Por presión social. Eso se ve muy marcado, por ejemplo, el tema del fútbol. Hagan la prueba ustedes, bueno, para de acá a 4 años, ¿no? Vuelven a hacer la pregunta, van a ver que la gente es así. La gente se cruce en la calle y dice, oye, ganamos, de todas maneras ganamos. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, ¿por qué estas personas quieren que gane para ganar? No necesariamente. Entonces, en el tema de negocios es igualito. Por eso, por eso que mucho se incide y miren que Promperú tiene un papel bastante importante ahí. junto al resto de, digamos, de autoridades del gobierno. ¿Qué es, por ejemplo, crear confianza en el Perú? ¿Qué pasa? Porque esto ha pasado en años anteriores y en algunos rubros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de comercio electrónico pasaba mucho eso. Decía, oye, vamos a hacer este negocio ya, ¿de dónde eres? ¿De Perú? Ah, de Perú. Entonces, eso lo pensarán seguramente todo un país. Y dirá, no, Perú no. Entonces, eso ya está quedando en el pasado, en el olvido. Bueno, mal, ya está bien. Además, es verdad. Pero algunos malos elementos a veces justamente ayudan a reforzar esa memoria porque estábamos hablando hace un momento. Entonces, todo es tema de un entorno, ¿no? Es algo más grande de lo que nosotros vemos y es algo que queda ahí, queda en las personas y se transmite por presión. Miren, nosotros en investigación y básicamente en investigación de mercado, nosotros necesitamos y lo que queremos, ¿no? Porque la gloria de cualquier empresa, cualquier negocio, es conocer qué quiere tu chopper, que es el que compra, o el consumidor, el que finalmente va a dar uso a tu producto o servicio. O sea, nosotros queremos conocer eso. Imagínense qué bonito sería, ¿no? Por eso que yo le digo que eso no existe. Pero saber con certeza lo que uno quiere, pues le das eso, ya está. No tienes nada que estudiar, ya sabes exactamente qué precio quieres, te lo doy, dónde quieres tal cosa, qué color, y le das todo, le das su gusto, te lo van a comprar siempre. Entonces, existen dos tipos de investigación, la cuantitativa, que te da cantidades, porcentajes, poblaciones, y el tema cualitativo. Cualitativo es el tema, digamos, más, muchas veces subjetivo, ¿no? Por ejemplo, en algún país seguramente le gusta el color verde, ¿ya? Y ustedes le mandan un logo en color verde, ¿pueden hacer eso? Si te dicen, a ellos le gusta el verde, ustedes mandan verde, ¿sí? Y acá viene la pregunta, ¿qué tono es verde? ¿no? ¿Les gustan las imágenes de la mamá con su hijito? ¿ya? ¿qué foto le mandan? Tienes que adaptarte a él. Entonces, esos temas normalmente son bastante, son más complicados que los cuantitativos. Entonces, ¿dónde entra acá el neuromarketing? Hay una tendencia, y eso también es un neuromito, que dice, ¿no? Ya no utilices ni cuantitativa ni cualitativa. No pregunten ni haga focus group, no hagas nada, no encuestes nada. Tráemelo a mi laboratorio nada más, yo le coloco unos electrodos, mira para allá, no me hables, y yo en la pantalla estoy viendo lo que le gusta. Eso no existe. Entonces, acá es donde ingresa el neuromarketing para apoyar a esta investigación que ya se viene haciendo, llamémosle, si ustedes desean, tradicional. O sea, no la reemplaza, la apoya, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Fíjense ustedes que este enfoque, lo que les estoy hablando en su momento, el hipotálamo, la amigra, el tálamo, el corte frontal, pues normalmente nadie analiza eso en una investigación de mercado. Entonces, ahora ingresa este factor para ser analizado. Existen algunos test neuropsicológicos para analizar, bueno, suena un poco extraño, pero para ver si está funcionando correctamente tu córtex frontal. Bastante un poco también subjetivo, pero tú puedes darte cuenta, por ejemplo, cómo la gente o una población toma decisiones. Son muy impulsivos, son muy emocionales, son un poco más racionales, entonces, eso se puede determinar. Existen experimentos y test a nivel de neurociencia para poder determinar estos patrones de comportamiento. Estas son las tecnologías que también hace un momento se las mencioné. El tema de la resonancia magnética funcional, bueno, el electroencefalograma y las que mencioné aquí. Todas ellas, todas ellas, estas tecnologías son aportes importantes. Si yo hago una encuesta, si hago una entrevista en profundidad y adicionalmente le coloco un electroencefalograma, bueno, ahora tengo tres variables para medir, pero no es que deje las otras y solamente me centro en esta porque además se ha hecho un software que me lee pensamientos, eso no existe. Entonces, recuerden que estas tecnologías son muy buenas, pero a nivel cognitivo todavía queda la tarea pendiente. Y les estoy hablando no solamente de neurociencia en el Perú, neurociencia a nivel mundial. O sea, la más alta, digamos, el más alto ranking o cómo vamos a llamarle, el peso máximo de investigación mundial todavía no llega a eso. Entonces, no es cuestión de que solamente acá, no, en ningún sitio se puede. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros ahora el tema de neurociencia al comportamiento humano? Como yo les digo, si ustedes quieren saber, por ejemplo, las propiedades o los efectos, o los efectos, podría ser, por ejemplo, una planta que te elimine, por ejemplo, o reduzca los efectos del mal de altura, del soroche. Entonces, se pueden hacer investigaciones de ese tipo. Determinar qué planta, que es justamente una investigación que se está llevando a cabo en ese momento en la Universidad de Caetano Heredia. Análisis de las plantas, inclusive se han hecho estudios en cerebros de alpaca para conocer por qué la alpaca resiste al soroche. ¿O alguna vez han visto una alpaca mareada? No existe, ¿no? Entonces, existe algún proceso ahí seguramente de adaptación que ha llevado la alpaca a eso. Entonces, también se puede hacer ahora a nivel de las plantas y la incidencia en humanos. Entonces, la neurociencia ingresa al tema del comportamiento, que es la representación externa de este funcionamiento del cerebro. Yo les preguntaría con esa imagen que tienen ahí. Allí hay un grupo de personas. No, las he contado, pero hay un buen grupo. ¿Ustedes creen que ellos piensan igual? Si son del mismo país, la misma ciudad. Todos son familia, ¿piensan igual? No. ¿Piensan similar? Similar podría ser. Similar podría ser. Ya, vamos a imaginar que yo analizo a cada uno de ustedes y más o menos puedo detectar, vamos a llamar personalidad o patrones de comportamiento de cada persona. ¿Mañana será igual? ¿La gente cambia? ¿Ustedes cambian? ¿Ustedes son los mismos de ayer? ¿O ya son otros? Antes era Juan, ahora son Julio. Normalmente se mantiene la esencia, ¿no? Pero tú vas adquiriendo memorias, conocimientos, memorias. Miren, algo que espero yo, algo que espero yo y normalmente pasa después de un ciclo de capacitación, que ustedes a las nueve de la mañana eran una persona y a las once cuando acabe esta charla van a ser otros porque ya adquirieron memorias nuevas, conocimiento nuevo. Eso puede determinar de que ustedes ahora se comporten de una manera distinta o no. Claro. Una es o me creen, otra no me creen. Otra es, comienzan a ser más exhaustivos, otra es, no hacen caso y siguen haciendo lo mismo. Otra es, ¿sabes qué? Mi mamá me ha dicho que tengo que hacer esto y le sigues haciendo caso a tu mamá, eso le puede pasar. Pero en todo caso, algo ha variado. Una memoria nueva queda instalada en los cerebros de ustedes, igual que en la mía. Entonces, eso funciona en todas las personas, en todas las personas sanas o llamado estándar sanas. Entonces, este grupo de personas no piensan igual. Seguramente tienen patrones de comportamiento similares. Ahora, ¿serán similares a nosotros? ¿A ellos también les gustará el jugo de fresa con leche? ¿Les gustaría ir a la playa a ellos? No se sabe, pero no. Habría que analizarlos. Habría que estudiar, analizar, investigar. Fíjense, dos gemelos son genéticamente idénticos. Nacen, ¿no? Nacen iguales. Bueno, más adelante que otros, pero podemos decir que nacen iguales. Bueno, aunque eso ya hace una diferencia, ¿no? Pero ya, digamos que son iguales. Nacieron el mismo día, la misma hora, les pusieron los mismos pañales, le dieron la misma cantidad de besitos, le dieron la misma marca de leche, le pusieron la misma marca de pañales. Cuando fueron creciendo al mismo nido, los visten igual, los peinan igual, ¿piensan igual? Imagínense, ¿no? Entonces, si en dos gemelos no pasa eso, en dos personas que no nos conocemos o recién nos hemos conocido, peor todavía. Peor, alguien de Perú y alguien de China. Peor todavía, ¿no? Tenemos una esencia, que es la esencia biológica. Eso sí, funciona así. Tenemos nuestro tálamo, nuestros cortes frontales, tenemos eso. Pero el patrón cultural nos ha moldeado de tal manera que nos hace, pues, distintos en comportamiento. Y eso es bastante obvio, ¿no? O sea, acá la novedad no es saber eso, sino el motivo por el que sucedió eso, ¿no? Entonces, fíjense, si en dos gemelos no se puede, ya ustedes imaginarán, ¿no? Entonces, hay que ver mucho. Ahora, imagínense en esa población. ¿Podrán encontrar a dos que piensan igual ahí? ¿No? ¿Qué tienen que hacer ahí ustedes? Determinar, este término que se usa mucho, los patrones de comportamiento. Porque ellos deben tener un patrón similar de comportamiento. Tanto para tomar decisiones de negocio como decisiones personales, seguramente. Entonces, algo para analizar. Si yo digo todos los holandeses son iguales, ¿será verdad? Es como que alguien diga, ¿no? No, todos los peruanos son iguales, ya yo los conozco. ¿Será verdad? No, pues no. Tenemos patrones, sí, en común. Es más, hasta inclusive por zonas geográficas. Por eso cuando ustedes dicen, no, miren, en Japón son así. Sí, pues también hay zonas, ¿no? Hay algo muy general. Pero en tema de Lima, por ejemplo, inclusive dentro de Lima, ustedes podrían ver comportamientos distintos por zonas geográficas, por distritos. Y eso se da. Imagínense en un país, ¿no? Entonces también hay que sectorizarlo. Saber cómo se comportan estas personas a nivel, en todo caso, de entorno cultural, entorno social. Y miren, acá nosotros llegamos a la neurociencia en la empresa, allá adentro, con nuestros trabajadores, dentro de una empresa. Que también se da hacia afuera. Y vamos a ver eso, ¿no? ¿Ustedes alguna vez habían visto ese término? Procrastinación. Suena feo, pero no es feo. La procrastinación es algo que muy posiblemente lo veamos en forma muy continua en nuestras vidas, ¿no? Y no nos damos cuenta. Tú dices, tengo que ir al banco. No, pero ¿sabes qué? Un ratito mejor este voto va a mi lonchecito con calma. Ah, no, pero ¿sabes qué? Primero voy a mandar un mail y este... No, no, ya me acordé. Ahorita va a empezar este programa que me gusta, voy a verlo. Y al final seguramente ni va a salvar. Entonces, simplemente postergar las actividades que supuestamente son importantes, pero en ese momento para ti son más importantes las otras. Dicen, voy a hacer esto. Allá ahorita, te puedes a jugar videojuegos. Y alguien te dice, oye, pero eso no es importante para tu vida. Claro, la persona que te lo dice para él no es importante, pero para ti sí es importantísimo pasar al siguiente nivel. Por eso, cuando ustedes, por ejemplo, hacen negocios, la otra persona, y tienen que analizar estos temas del talmo y las preferencias y la atención, la otra persona, ¿realmente será importante lo que tú le estás planteando? ¿Será importante? O cuando él te plantea algo, en algún momento te ha dicho, oye, mira, ¿sabes qué? Si me compras esto, te doy este otro. para él es un ofertón y una súper oferta, un ofrecimiento espectacular. Y para ti dices, no, pero eso ya tengo un montón, eso no me interesa. Entonces, tú desvías tu atención. ¿Ya? Ahora, la procrastinación en este caso sería, ya, mándamelo el lunes, ya, lunes. Y dices, no, pero lunes, martes, ¿para qué feriado? Lo mando ya, igual va a ser para él lunes o miércoles. Y no es igual. Entonces, tú vives tu realidad. El tema de la procrastinación al interior de una empresa es justamente, mande ese mail que es importante y la otra persona, no sé, puede ser cualquier persona, ¿no? El secretario, el ejecutivo, el vendedor, no lo mandó porque tenía algo más importante que hacer. Entonces, es algo que hay que entender de que es algo natural en nosotros. Claro, tiene que ver mucho el tema cultural también, pero en todo caso, en nuestro entorno social es un poco común esto. ¿Qué pasa si ustedes encuentran o ubican algo que a ustedes les gusta? O sea, para ustedes es placentero. ¿Qué pasa con esa sensación placentera? La quieren repetir, ¿no es cierto? Pues te gustó, pues. ¿Te gustó ese programa? Quiero volver a verlo. ¿Te gustó esta galleta? Quiero volver a comerla. ¿Te gustó hacer negocio con él? Quiero repetirlo. ¿No? O sea, lo que te ha dado una buena sensación, en este caso a placentera, lo quieres repetir. Claro, una exageración sería una adicción. ¿No? Me gusta ir al casino, ya está bonito, pero si ya va todos los días, ya es una adicción. Entonces, este tema de postergar las actividades es algo natural que hay que un poco saber controlar al interior de tu empresa. Manda el mail, manda el mail, apúntalo, no te olvides, manda el mail. Presionar porque se va a olvidar. Uno es el tema de memoria y otro es el tema de que quiere prorrogarlo por algo que es más importante, como chatar en el Facebook. No, un ratito voy a postear esta nueva que me ha llegado. Está buenaza. Y no lo mandas. Entonces, eso es procrastinación. Y ahí hay gastos en tiempo, en dinero, en recursos, en relaciones. O sea, puedes perder tu trabajo por ponerte a jugar a otra cosa. Mira, acá hay un caso, este fue un caso muy conocido hace algunos años, de que el Pac-Man cumplió 30 años, el famoso juego. Entonces, Google sacó en su logotipo, de la página inicial del buscador, el juego del Pac-Man. Yo no sé si alguien de ustedes lo jugó. El tema es de que la gente se puso a jugar pues el famoso juego porque era bonito, no sé, te distraía, qué gracioso, cómo se comen las cositas y te hacía acordar además porque tiene elementos emocionales. 30 años, casi todos lo hemos jugado cuando estábamos más jóvenes. Entonces, te gusta, sientes un agrado por el tema del Pac-Man. Y a alguien se le ocurrió hacer una contabilidad de cuántas horas de trabajo se estaban perdiendo. La gente venía, por ejemplo, pongámoslo en Lima, de 1 a 2 es el almuerzo. Tú llegabas de repente a las 2 y de 2 a 2 y media te pones a jugar un ratito de Pac-Man. Mientras te bajas la comida te pones a jugar tu Pac-Man. Entonces, perdías horas de trabajo. Entonces, cuando se hizo el cálculo salieron más o menos 120 millones de dólares en pérdidas. O sea, la gente dejó de trabajar por jugar el Pac-Man. Si lo hubiese hecho dentro de su hora de comida no le interesa, pero parece que se excedieron un tiempo. Entonces, la gente comenzó a hacer lo que para ellos era importante. Por eso, acá viene el tema de distracciones y atención. Ahora, tampoco quiero decir que una empresa tiene que estar con todas las paredes blancas y nada más. Eso es cuestión de manejarlo porque una empresa justamente como Google tiene un sistema de trabajo que es uno de los más envidiados por las otras empresas. Hay mucha libertad, te dan espacio para la creatividad y funciona muy bien además y cuidan a su personal. No quiere decir que todos están procrastinando o seguramente están procrastinando pero ellos tienen topes de tiempo y así quiere juega este masaje, juega ping pong pero presentas tal proyecto tal día. Entonces, tú te autoordenas y al final llegas a hacer lo que debes hacer. El tema de memoria ya lo hemos visto. La memoria es muy frágil. No recordamos todo aunque quisiéramos. ¿De qué no se olvidan? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de lo que no se tienen que olvidar? El tema emocional va a ser el elemento que va a hacer que fijen esas memorias. Pero normalmente una conversación con una persona normalmente no tiene una carga emocional salvo que te haga acordar a alguien una experiencia pasada agradable o desagradable. Por ejemplo, un ejemplo acá muy típico es las personas que han sido mordidas por un perro. Las personas que han sido mordidas para empezar recuerdan al perro. La raza, el tamaño, es más, hasta te lo imaginas seguro más grande y más fiero de lo que era. Lo exageras. Pero no te olvidas de ese evento. Eventos emocionales positivos o negativos es bien difícil que los olvides. Por eso que la buena atención al cliente debería ser un evento emocional positivo. Ustedes van a un restaurante y al final te regalan un caramelo es muy posible que al final termines yendo a ese restaurante por el caramelo y no por la comida. O por un buen trato. Un trato súper agradable que se te cayó un vaso no se preocupe yo lo limpio te cambian de mesa oye qué bien. Y es muy posible que a veces hasta eso supere los temas como precio o ubicación geográfica. Yo no sé si alguna vez ustedes han ido oye hay un sitio que es riquísimo y se van pero un viajesazo. Entonces estás dispuesto a hacer el sacrificio con tal de obtener ese beneficio porque en algún momento eso quedó en tu memoria como algo emocional positivo. Entonces en el tema de memoria es básico esto. Cuando vamos a hacer un negocio hacia afuera hay que ver las personas que tienen en su memoria y de qué se van a acordar también. Tengo que enfocarme en lo que yo quiero que recuerde. Al interior de mi empresa tengo que saber de que la memoria es frágil y si no la apuntas te vas a olvidar por eso está esa figura colocada ahí. Imagínense ustedes olvidarse de un evento. Oye hay una reunión tal día no la apuntaste nada no fuiste a la reunión. o la clásica a veces cuando se hacen negocios con otros países la diferencia horaria. ¿Sabes qué? Me tengo que despertar a las 3 de la mañana para poder conversar con la persona que está en otro sitio. A ver pon alarma para empezar porque hasta el sueño es un poco incontrolable también. O dile a alguien que te avise oye me despiertas a las 3 se va a acordar pero no puedes confiarte en eso. Un contrato peor todavía. Mañana en la firma del contrato 8 de la mañana te olvidaste. Y que es normal si tú estás con mil cosas en la cabeza te vas a olvidar. Entonces anotar trabajo, fecha, personas. Ese también es un clásico oye llamaron dicen es urgente que le devuelvas la llamada. ¿Quién? No me acuerdo pero era urgente y que no te olvides porque si no lo llamas ya pierdes todo el negocio. ¿Pero quién era? No me acuerdo algo de Juan una cosa así ¿Quién sea? o era una chica así como de 30 años ¿Quién sea? Entonces anotar estos datos son importantísimos. La realidad eso lo conversamos también hace un momento la realidad es la que tiene cada persona. Yo les hago una buena pregunta ¿no? existen los colores existen los sabores o nosotros lo vamos construyendo? Miren es una pregunta típica ¿de qué color es la pared? ¿de qué color es? Miren bien por lo menos han dicho tres colores ¿no? Blanco blanco humo blanco ¿qué dijeron? Blanco hueso ¿no? Es más pueden comenzar ustedes a soltar más colores y ustedes se dan cuenta que es la misma pared ¿no pasa algo raro? ¿qué raro? si es la misma pared ¿por qué dicen tres colores? y eso que es un color más o menos neutro digamos ¿no? pero cuando es un color por ejemplo tiraba el beige dicen beige café capuchino color camello todos los colores dicen ¿no? ¿por qué creen que cada uno dice un color distinto? en base a su experiencia a las memorias que tiene entonces cada persona tiene su realidad cuando ustedes por ejemplo hacen un negocio y le dicen ¿sabes qué? te voy a mandar unos productos pero son inmensos ¿sabes? cuido que te atoran porque son muy grandes y la otra persona dice que esto era chiquitito entonces para ti eran grandes para la otra persona son chiquitos oye come esto pero con cuidado porque tiene mucho dulce lo come no tiene nada de dulce entonces la realidad es distinta ¿qué es lo que dice? existe una estadística ¿no? al final la estadística nos va a decir si realmente algo es dulce si algo es amarillo si algo es grande o chiquito si algo es incómodo dependiendo la información que tú encuentres pero lo que tú tienes y lo que tu entorno tiene no es lo mismo que tiene el otro entorno eso también hay que tenerlo bien claro ¿no les ha pasado eso que le dicen no, no aquí nomás queda aquí nomás 20 cuadras nomás entonces para esa persona es cerca para ti no es cerca inclusive eso te molesta tú dices oye me has hecho caminar y pensaba que era aquí nomás no, aquí nomás oye baratito nomás baratito 500 mil dólares es más barato una ganga 500 más tanto está barato para ti está barato entonces la realidad no es la misma colores empaques tú tienes que adaptarte a la otra persona siempre eso ya es un ya es algo obvio inclusive ¿no? pero siempre tenerlo en cuenta el tema del entorno dentro de un trabajo también es importante ¿no? imagínense pues de que no sé pues este ¿cuándo haces el envío? el lunes hago el envío ¿y cuándo llega? o sea no sé ojalá que llegue o sea eso al otro le va a crear para la persona de desconfianza ¿no es cierto? y estás creando un mal ambiente pues o bueno si no se hunde el barco estaría llegando el viernes no le vas a decir así igual dentro del trabajo imagínate venga una persona por ejemplo el gerente que todo el día está renegando esto no me sale lo tira se me cayó otro negocio avienta la cosa grita entonces existe toda una tensión gente desganada por ejemplo oye ¿vas a hacer eso? ah después lo hago estoy jugando Pacman entonces todo eso se contagia bueno tampoco hay que van a estar riéndose todo el día pero sí un entorno que ustedes tienen que mantener activo de alguna manera porque todo se contagia ahora hay algunos temas que seguramente eso hasta podría ser un poco complicado vamos a imaginar que una persona pues bueno se falleció un familiar de esa persona no le hace decir no, no, hoy día te me ríes no, tienes que entender que está pasando por un proceso todo el tema de memoria todo el tema emocional entonces es toda una gestión personalizada en todo caso no puede generalizar es como por ejemplo un profesor de la clase que le dice a todos ya los niños atentos todos todos estarán atentos o lo que tienes que hacer tú es captar su atención de alguna manera con lo que les gusta o sea no puedes obligarlos a prestar atención te voy a invitar esta galleta y te va a gustar posible te mando esto y te va a gustar a todo tu público y le va a gustar bueno podría ser algún tipo de persuasión en todo caso pero no lo puedes obligar a que le gusten y a que te compren entonces básicamente ese es el tema el tema de motivación el tema de ejemplo si tú estás en un ambiente muy 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 de buen ánimo tú te pones de buen ánimo bueno salvo que tú seas demasiado influyente y más bien tú le bajes el ánimo a todos pero dentro de lo normal un buen entorno genera pues algo positivo para todos el tema de respeto por ejemplo si alguien por ejemplo grita al jefe y tú dices ah yo también lo puedo gritar entonces buscar equilibrios de eso si el jefe todo el día está con el fútbol y pendiente del fútbol yo también voy a estar pendiente del fútbol pero total si él está igual ¿qué me va a decir? entonces temas a considerar también hay miren esta es una frase me pareció muy buena miren que esto lo encontré él es el fundador de HP y él decía eso el marketing es demasiado importante para dejarla en manos del departamento de marketing ¿verdad? porque ustedes seguramente lo han escuchado hacer marketing tener una buena imagen de empresa no solamente depende de 5, 10, 20 personas depende de cada uno de los integrantes de una empresa en este caso bueno no es la excepción ¿no? HP inclusive hasta de sus clientes los clientes forman parte de la construcción de esta imagen de empresa de HP si todos se quejan bueno se cae la imagen aunque el departamento de marketing haga todo perfecto entonces eso funciona así ¿no? y nosotros con el neuromarketing pretendemos justamente ser esa parte de apoyo a nivel empresarial ¿no? a nivel de lo que es la investigación de los entornos ¿no? de los comportamientos de los seres humanos en este caso los comportamientos de los clientes y es lo que ustedes pueden hacer desde ya ¿no? o sea observando investigando qué pasa en tal sitio en tal lugar con esta persona cuál es su entorno qué le interesa qué no le interesa qué les gusta qué le agrada ¿no? y qué no se ha dispuesto a hacer nunca también ¿no? saber eso y qué piensa de mí y cómo trato un poco yo de revertir en caso exista una imagen negativa ¿no?